Sáquese, Sáquese Un poquito más Listo, ya, ya, eso Ya, tranquilo, tranquilo La tercera vez ya, ¿no? Tranquilo hermano, tranquilo Necesito saber qué medicamento Mi nombre es Armando Pérez Cortés Soy periodista Y la verdad que me dio el COVID, ¿no? Casi me desmayo, ¿no? Pero gracias a estas personas que llegaron con este medicamento Que me dieron Pues me alivié rápidamente y estoy ahorita tranquilo Ya puedo respirar hasta por la nariz, ¿no? Porque no puedo respirar, estaba sumamente mal Pero gracias a eso Ya estoy bien ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina